¿Y cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y estamos en otro vídeo más de Apex Legends. En este caso vamos a hablar sobre unos archivos que se han encontrado en el juego. Unos archivos, hay gente que minea los archivos, que busca, que investiga los archivos y que se encuentra cositas. Esas cositas no siempre salen y si salen no siempre es así. Pero bueno, antes de nada tengo que decir que todo esto, toda esta información sale del dataminer Sruktal, que tenéis en Twitter obviamente en la descripción, porque es uno de los dataminers más famosos en Apex Legends. Es uno de los más conocidos y es siempre acierta el tío, o sea, es alguien de... con cierta... ya fama, por decirlo así, ¿vale? Bueno, empecemos por el nuevo... algunos de los datos. Hay distintas cosas en este vídeo, así que ponte cómodo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo rápido. Empecemos porque se ha encontrado, como veis, esta es la nave de Mirage Voyage. Y si prestáis un poco de atención, esto está en los archivos en Kings Canyon. O sea, se ha encontrado la nave de Mirage debajo de lo que parece ser la zona del mapa. Si veis, esto de aquí es la zona de Octane, esto de aquí, y esto de aquí es donde tendría que estar Villa Calavera, pues se ha encontrado como la nave ahí. Ahí, pues, ¿sabes? Sin más. Entonces, bueno. Lo siguiente que sabemos es que volverá a Kings Canyon, de hecho, cuando se ha ido una temporada entera sin venir, es por algo. Y ahora más adelante vais a ver... os contaré más cosillas. Vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que parece ser que va a haber un evento de colección por celebrar el... pues bueno, como de aniversario de Apex Legends, donde van a sacar Recolors. Al final, bueno, voy a dar mi opinión, y es que... está feo. Está feo, por una parte, porque si os fijáis, esta skin es una de las que posiblemente salga. Y esta skin es de la Havoc, del pase de batalla, del primer pase de batalla, de hecho. Y van a sacarlo, skins que parecían únicas y exclusivas para la gente que completamos esos pases de batalla, pues ya no son exclusivas. Eso sí, va a ser un evento pagando. Apex siempre, pues bueno, todo lo que pueda sacar dinero, pues bueno, está. Aquí tenemos, pues bueno, más Recolors. Y aquí, estos son lo que parece ser las skins que van a recibir el Recolor, pero sin el Recolor. Y esto se ha encontrado, pues, en los archivos. Este es el Pathfinder Mayordomo. Este es, me parece que del segundo pase de batalla o del primer pase de batalla, me parece que tiene que ser. Por ahí, por ahí tiene que andar. Es que es verde, tiene las cosas estas como es REC o algo así de raro. Luego tenemos Mirage. Tenemos a la de la Grois Gatilla, esta también de otro pase de batalla. Tenemos la de Hippie. Tenemos Bloodhound, tenemos Crypto, esta por ejemplo sí que tiene color. Y esta, que también es de otro pase de batalla, también parece ser que tiene color. Que personalmente también me gusta bastante, o sea, está bastante top la skin, la verdad. Hay que decirlo. Pero se le va la gracia, se le va la exclusividad. Pero bueno, en fin. Otra noticia es de lo que estábamos hablando antes. Y es esto que está en verde. Son las nuevas zonas que tendrá el mapa de Kings Canyon. Como sabéis, ¿veis? Estas son las nuevas zonas. Incluido, imagino, la zona esta del Mirage. Pues ya, imagino, que no lo sé. Esto es lo que sustituyeron de Villa Calavera. Pues estaría entre... Sí, donde estaría Villa Calavera pues se han puesto esto. Si es verdad que la zona se ha quedado un poco vacía, porque a pesar de que este sitio era bastante agresivo. Bueno, no era Villa Calavera. Villa Calavera era un sitio bastante grande, bastante top. Entonces, estos son los nuevos sitios. Las nuevas cositas, nombres de las zonas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, parece ser que Kings Canyon va a cambiar bastante. No lo sabemos. Pues obviamente mantendrán muchos sitios, pero van a cambiar, van a cambiar, van a cambiar. Entonces, lo que no sabemos es el lore o la historia que hay detrás. Sabemos que cada vez que cambian de mapa o de algo es por algo. También se ha encontrado archivos o nombres de un nuevo mapa. Pero no quiero indagar mucho más en el tema, porque era como Tropical Island o algo así. Pero no quiero indagar mucho porque acaba de salir Olympus. Y por obviedades matemáticas, hasta que salga otro mapa va a quedar mucho todavía. Así que en la temporada 8, olvidaros de que vaya un nuevo mapa ni nada por el estilo. De hecho, creo que ni en la 8 ni en la 9. En la 10 a lo mejor sale. Pero bueno, cuando ya vaya habiendo más archivos, ya lo tendréis en el canal. Y lo último es que parece ser que aquí, como veis en los archivos, promo Gibraltar Edition. ¿Esto qué es, Pergil? Pues bueno, al igual que la edición Lifeline, la edición Pathfinder, la edición Octane, la edición de Bloodhound. Va a salir la siguiente edición. Parece ser que va a ser la de Gibi. Sabemos que esas ediciones son las que te traen mil monedas, te traen una skin especial, en este caso de Gibraltar. Alguna insignia para ponerte en tu banner y alguna skin de arma. Más o menos lo que, sabes, más o menos lo que suele traer. Así que, pues bueno, veremos a ver qué skin de Gibraltar y qué skin de arma. Porque claro, a lo mejor la de Gibi a lo mejor no te gusta, pero a lo mejor la del arma, sí. No lo sabemos. Igualmente, estas skins y este tipo de ediciones, mira, así, esto ya como, para quien haya llegado a esta parte del vídeo, para quien haya, de gratis. Esto te lo regalo. Este tipo de skins está mucho más barato. Mira, yo de hecho, vale, lo tengo aquí, vale, esto, esto no lo iba a sacar, pero mira, lo saco. Aquí, por ejemplo, pues mira, tú pones aquí, en la página, por ejemplo, de Instant Gaming, pones Apex Legends, ¿vale? Y las ediciones, como veis aquí, te salen bastante más baratas. Por ejemplo, ¿vale? Tenéis la de Lifeline, de Play 4, por 11 o 12 euros. Y tenéis varias. Os dejo el link de Instant Gaming en la descripción. Simplemente tú le pincha al link y así me ayudas sin darte cuenta. Nada, esto es de gratis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis más vídeos de información y de filtraciones, darle, darle like, darle like, darle like, que son gratis. Es gratis, darle like, tardan dos segundos y a mí me indica que te gusta y yo te traigo más información. El único trabajo que tienes que hacer, pues darle like. Yo me encargo de buscarle información. Así que nada, gracias a vosotros y gracias a Sructar por darnos toda esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.